Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo un vídeo un tanto diferente y es que uno de los seguidores, podríamos decir, y demás que hay dentro de nuestro grupo de Telegram. Y es que si aún no lo sabíais, teníamos un grupo de Telegram en el cual estamos todos los suscriptores, personas que nos gusta invertir y demás. Y la verdad que por aquí estamos creando una muy bonita, pues bueno, comunidad, ¿no? Y es que si vais ahora mismo debajo de este vídeo, al segundo enlace, os pondrá grupo de Telegram, podéis acceder aquí y somos, pues como veis, más de 2.600 personas. Y por aquí siempre estamos hablando de proyectos criptográficos, de dónde invertir, si un criptoproyecto ya ha hecho su dip, si ya está volviendo a caer, qué es lo que está pasando. Pues por aquí realmente nos vamos comunicando entre todos nosotros y la verdad que salen ideas para vídeos y muchas noticias las cuales va bien saberlas. Y hoy un usuario vuestro, bueno, un usuario de por aquí, ¿vale? Básicamente ha sido el señor Avalon, nos ha comentado. Sergio, me gustaría que plantearas un hipotético escenario a modo de experimento intelectual y que nos dijeras qué pasaría si cayese Shiba Inu. Me refiero, por ejemplo, que de repente crearan Shibarium y lo hiciesen mal o que lo deslistaran, perdonad, de Binance por considerarlo tóxico. O que los gobiernos lo tacharan de fraudulento. Binance, superamigo de los gobiernos, no tardaría ni dos horas en sacarlo de la plataforma. Estamos cayendo en la cuenta de que esto de las criptos, de los criptoproyectos y demás, que buscaban la descentralización, está derivando a centralizarse en CZ y compañía. ¿Qué pasaría si CZ, básicamente el CEO de Binance, dice que Shiba Inu es, bueno, es basura, ¿no? O si un gobierno de repente lo considera un sistema piramidal y lo investiga. CZ lo enviaría a la luna, a la luna de Martes. No sé, chicos, algo pasa con Mari y lo pienso en serio. El globo cripto está super hinchado y han tenido que desinflarlo. No iba a seguir subiendo trillones así alegremente. Y eso es verdad. Y básicamente nos han comentado aquí nuestro amigo el hecho de que qué pasaría si de repente, por ejemplo, Shibarium no llegase a estar bien. Imaginémonos este caso. Sacan Shibarium, que es lo que todos estamos esperando. De repente por cualquier cosa no llega a funcionar. Tachan a Shibarium de que puede llegar a ser una supuesta estafa piramidal por lo que sea. Y de repente los gobiernos empiezan a tachar a Shiba Inu porque lo ven un criptoproyecto malo. Y de repente Binance dice, oye, mira, me lo quito del medio, no quiero saber nada, el proyecto sigue existiendo, pero nosotros no queremos saber absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasaría? Esta pregunta la verdad que le he estado dando bastantes vueltas a día de hoy porque hay muchas opciones, ¿no? Pero realmente la que más creo que pasaría es que en el momento que salgamos de Binance nos vamos al traste. O sea, nos vamos a cero. Si en algún momento CZ está en contra de Shiba Inu y dice, pues mira, paso de ellos, aunque no sea porque tengamos algo ilegal o cualquier historia, o aunque Shibarium esté funcionando muy pero que muy bien, pero si de repente CZ dijese, oye, mira, no quiero saber nada de vosotros, creo que directamente Shiba Inu sería a la quiebra y nos iríamos a cero. Yo ahora os explico por qué. Llevo mucho tiempo para que no me conozca y demás porque siempre con los vídeos, pues sí que es verdad que aparecemos, bueno, aparecen nuevos suscriptores y le vamos apareciendo a nuevas personas, ¿no? Pues os quiero decir que aquí en el canal llevamos 1300 vídeos subidos y en torno a unos 1000, 1100 vídeos, creo yo, habrán sido hablando de Shiba Inu, de todas sus noticias y demás. Y a pesar de haber conseguido muchos hitos, muchas nuevas noticias, muchas nuevas cosas, propósitos y demás, creo que a día de hoy dependemos mucho de los exchanges y de lo que digan las personas importantes. Es por ello que cuando, por ejemplo, Elon Musk habla de Shiba Inu, la cripto sube muchísimo. En el momento que dijo que no tenía ninguna cripto, empezó a caer. Y viendo lo que ha pasado estos días con FTX, que de repente se ha ido a cero, que el mercado no ha parado de caer y demás, y empezó a caer, ya no por su propio peso, sino porque simplemente el CEO de Binance dijo que iba a vender todos los tokens de FTX porque no le parecía bien algunas de las cosas que estaba escuchando y a partir de eso vimos un declive bastante importante. Así que imaginaros que en este caso se creía que FTX era el token esencial de la competencia suya y demás, y aún así consiguió tirarlo abajo. Imaginemos con un cripto proyecto que es una memecoin. Yo creo que en ese punto no habría salvación. Pero esto la verdad que es irse a un punto bastante hipotético, donde, pues bueno, de repente Binance no nos quiera cuando ya hizo su listado y demás. Y lo vería bastante extraño, pero bueno, todo esto podría llegar a ocurrir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pasaría? ¿Creéis que simplemente Shiba Inu conseguiría superar este bache, caeríamos de precio y volveríamos a recuperarnos? ¿Qué opináis? Ya es sin ponernos en el punto malo de que al final todo sea una estafa y demás, porque ya en ese punto sabemos que no habría ninguna manera de recuperarlo, pero simplemente con el hecho de que el CEO de Binance dijese, pues mira, no quiero a Shiba Inu, simplemente creo que nos iríamos al traste, ya que esto haría que el token acabase cayendo. Muchas ballenas empezarían a vender tokens sin parar por el hecho de intentar no perder todo lo que han llegado a invertir. Ya sabemos que hay ballenas con muchos millones. Y por otro lado, incluso obtendríamos al exchange de Crypto.com, que basa sus fondos en un 20% en nuestro proyecto. Y entonces yo creo que en ese punto también acabarían vendiendo de golpe todo lo que puedan. Y de un día para otro imagino que Shiba Inu tendría más teros que en su principio casi y que simplemente el token acabaría desapareciendo. Las personas intentarían vender, ya no habría liquidez, ya no podrían intercambiar tokens y demás. Y muchas de estas personas se acabarían quedando, pues bueno, podríamos decir, atascadas, ¿no? Con ese proyecto criptográfico y simplemente no podrían llegar a venderlo nunca. Creo que realmente esto es lo que podría llegar a ocurrir basándonos en lo que ha pasado con el token DFTX. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto puede llegar a ser así? ¿Creéis que al fin y al cabo, pues, podría volver a subir? A mí personalmente se me haría bastante extraño que con FTX hayan podido en este caso y que luego realmente con Shiba Inu no. A pesar de que estén haciendo bien las cosas, como digo, que no haya ninguna estafa ni nada, yo creo que en el punto, que en el momento que alguien importante empiece a hablar del token mal, yo creo que se iría al traste. Si encima Binance dice todo esto, caería el token. Si luego de repente cancelan todo lo que vienen siendo para hacer trading, para poder hacer ventas y demás. Imagino que de repente esto iría bastante mal. Veríamos de repente como todo el mundo intentaría sacar los tokens de aquí para meterlos en otros exchanges. Otros exchanges, imagino que intentarían a lo mejor parar todo de alguna manera. Entonces, entraría en pánico la gente, los inversores. Y creo que directamente el proyecto acabaría yéndose. Los desarrolladores, imagino que saldrían corriendo para que nadie llegue a descubrir nunca quiénes han sido. Y sobre todo, creo que no se iría ni con dinero ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que un movimiento así asustaría a muchas ballenas y acabaría haciendo que el mercado, pues bueno, simplemente cayese. Y en ese punto, en el cual, pues por ejemplo, el CEO de Binance dijese todo esto, imagino que veríamos una gran caída en todo lo que vienen siendo los criptoproyectos, que son memecoins y demás. Directamente creo que acabarían, pues bueno, simplemente yéndose a cero, desaparecerían y muchos otros criptoproyectos, pues acabarían viéndose bastante afectados. Hemos visto ya estos días como de repente, simplemente viendo como tokens de lo que viene siendo, pues bueno, sin ir más lejos, ¿no? Con FTX, con la caída, hemos visto tokens que no tienen nada que ver, como Bitcoin, Ethereum, Solana y cualquiera. Y los hemos visto llegar a tener caídas bastante importantes. Y eso que realmente no tenían nada que ver con lo que viene siendo FTX. Pero ha habido un miedo tal grande de que muchos otros exchanges, proyectos y demás acaben cayendo, que al final lo que ha llegado a pasar es que simplemente, pues hemos visto como han llegado, pues a caer de precio. Y en el momento que de repente cojan a Shiba Inu, lo bloqueen, lo cancelen, muchos otros proyectos empezarán a tener miedo, empezarán a decir, madre mía la que se está liando, a ver si les va a pasar lo mismo a esta cripto donde yo he invertido. Intentarían sacar dinero y acabaría huyendo bastantes personas. Y también, por otro lado, todas las criptomemes que habrían en este momento acabarían desapareciendo, porque si ya la gente ha visto que la criptomoneda meme por excelencia que hay a momento de ahora, a pesar de que Dogecoin no supere en capitalización, está así de mal, pues muchos de, bueno, muchas personas acabarían sacando el dinero de cualquier token. Las ICOs imaginarían, imagino, perdonad, que se acabarían yendo al traste, nadie querría empezar a invertir y poco a poco el mercado podría llegar a desinflarse. Y vosotros, chicos, ¿qué opináis que podría llegar a pasar? ¿Creéis que esto es una situación realista o creéis que nunca va a pasar algo por el estilo? La verdad es que lo veo bastante complicado el hecho de que nos echen de lo que viene siendo Binance, pero en el caso de que llegase a ocurrir, no creo que se alejase tanto la situación de lo que acabo de contar. Creo que no habría manera de conseguir frenarlo o pararlo, decir, chicos, no os preocupéis, Binance no nos quiere, nos vamos a otro lado, ya que creo que esto generaría un gran miedo ya ir juntando esto a alguna que otra ballena que decidiría sacar su dinero y que Crypto.com lo más seguro es que quiera sacar su dinero en el momento que se vea, pues bueno, afectado porque ha habido una gran caída y ellos mismos pueden perder dinero. Así que es algo bastante complicado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que me dejéis vuestras respuestas y demás aquí abajo en los comentarios y estaremos debatiendo entre todos nosotros. Así que nada, un saludito y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!